hola amigos soy ariana muñoz y quiero invitarlos a que se suscriban al canal dando click en la parte de abajo del vídeo y darle me gusta nuestra fanpage de facebook bueno para comenzar este mes vamos a iniciar con este precioso kit que contiene la técnica del entorchado y unas preciosas piedras de enyanglas bienvenidos bueno para comenzar el entorchado es una técnica muy segura para utilizar en el momento de enganchar las piedras con cadenas o con otro material esto hace que ellas queden el alambre de una vuelta lo que hace que la piedra quede asegurada es una técnica un poco más dispendiosa requiere de más tiempo pero es muy bonita para poder realizarla lo primero que vamos a hacer es que en el kit que ustedes van a obtener viene una cadena y yo la he cortado entramos de un centímetro así que más o menos son siete argollas de estas entonces ustedes las cuentan 1 2 3 4 5 6 7 argollas que equivalen a un centímetro o antes de un centímetro pero más o menos esa es como la medida que vamos a utilizar eso por un lado que aquí ya las tengo listas entonces lo primero que hacemos es al hacer el entorchado lo primero que vamos a hacer es tomar el alambre y vamos a meter yo he dejado en la parte de atrás estas crisis citas para como son más pequeñas son más suaves para la parte de atrás del cuello y he ido colocando las más grandes hacia adelante como para darle un esfumado al collar para que sea como diferente entonces yo empiezo de esta manera voy a dejar un centímetro y yo voy a coger de aquí aquí de un centímetro utilizo la pinza siempre para el entorchado la punta redonda y no voy a coger la pinza así porque no voy a poder entorchar la la mano debe estar en esta posición esa es la clave para aprender a hacer entorchado entonces allí cojo la pinza y así cojo el alambre tengo la mano así meto el alambre aquí y cierro de un centímetro y miren lo que tengo que hacer sólo con mi mano voy girando la mano completamente y la mano ya queda así entonces voy a empezar otra vez tengo la mano así tomo el alambre y giro de esta manera ya me quedó la ruedita ahora con la misma pinza punta redonda voy a coger la ruedita que hice con otros alambres y con este dedo tomo este alambre que está aquí y voy a girar de esta manera hago un giro y hago dos giros esa es la esa es la técnica del entorchado ahora cuando yo quiero ya tengo la ruedita aquí la piedra de india en glas perdón cuando ya la voy a ensartar en una cadena la parte de atrás toda lleva cadenita como usted ve entonces vamos a hacer lo siguiente volvemos tomamos la pinza es que esta parte es muy importante que la prenda giramos y levanto un poquito y ahí meto antes de ir a cerrar siempre debo meter la cadena si no lo hago no puedo hacer el entorchado porque las arrullas de la cadena vienen soldadas entonces cierro una vez y hago un doble girito muchas veces puedo hacer tres giros pero es más demorado pero también se ve precioso les voy a mostrar corto con el pedazo que sobra aquí lo corto con el corta frío y miren tan lindo que queda el entorchado aquí me volteo hacia el otro lado y aquí es diferente dejo más o menos unos 5 milímetros y tomo la misma posición de la mano y giro de esta manera con este dedo bajo el alambre ahí saco la pinza cojo la argollita hago un giro hacia arriba para enderezarla y ahora con esta mano vamos a hacer dos giros uno y dos miren como me queda el entorchado este corta frío tiene la punta muy delgada que nos permite entrar bien a los remates y así me queda si yo quiero solo colocar de aquí hacia arriba una argolla porque la argolla yo la puedo abrir quiero enseñarles esta parte que es muy importante cuando hagan los entorchados cuando yo voy a abrir la argolla siempre tengo que tener dos pinzas para no dañar su forma hago un movimiento hacia arriba y otro hacia abajo y abro y ahí si puedo meter el entorchado que es cerrado porque ya quedó sellado y cierro de nuevo cuando voy a meter en argollas el entorchado me sirve para hacer aretes, me sirve para hacer tijes pero en este caso el entorchado no me va a servir así porque lo que yo necesito es ir ensartando cadenas bueno entonces ahora si es por esta breve explicación vamos a empezar a trabajar lo importante del collar en estos momentos es las medidas que ustedes deben tener en cuenta para que les quede en cascadita tomen apuntes por favor bueno si ustedes quieren devuelven el video la primera tira que es la que va hacia arriba 36 centímetros la segunda 39 y la tercera 41 y medio si quieren que les quede un poquito más largo 42 bueno entonces empezamos cadena y entorchado entonces hacemos 1 2 2 es el básico vamos a colocar el Indian Glass vamos a cerrar y antes de cerrar levantamos y colocamos la cadena ¿por qué? porque la cadena recuerden que no es argolla la cadena viene soldada y vamos a cerrar recuerden tomo el alambre subo 1 y subo 2 templo con la punta del corta frío corto bien a ras para que las punticas no vayan a quedar salidas y nos vaya a tallar en la piel o vaya a dañar nuestra ropa bueno este es un entorchado la decoración del collar depende como ustedes la quieran organizar aquí se las voy a dejar para que ustedes vean como la hice yo pero si ustedes quieren el orden de las piedras lo pueden colocar como ustedes deseen lo importante es tener en cuenta las medidas 36 39 41 y medio o 42 como como hacemos las medidas pues le colocamos más o le colocamos menos y vamos midiendo entonces yo voy a empezar a trabajar haciéndolo como el mostrario vamos a hacer con unas 2 o 3 tomas que me haga la cámara van para aprender a hacer el entorchado a ustedes les queda fácil entonces bajamos aquí levantamos un poquito tomamos lo que estamos trabajando cogemos la argollita que hicimos esta que dejamos acá la bajamos y hacemos 1 2 con el cortafrío cortamos lo que sobra y vamos a colocar una piedrita azul un indianglas azul los tonos que utilicé para el collar son unos tonos muy suaves muy día y la combinación pues es muy fresca aquí ya vieron como es el entorchado levanto de nuevo y meto la cadena nunca vayan a cerrar el indianglas antes de meter el perdón el entorchado antes de meter la cadena porque entonces se les va a dañar 1 y 2 cierro vamos a hacer una tercera tomita y voy a mostrarles como quedan las tiritas tienen que tener mucho cuidado en el momento de hacer los remates para que no se les vaya a ver feo recuerden que una muy buena mano de obra sería una muy buena calidad para el producto terminado entonces miren como va quedando lo que estamos haciendo aquí sigue uno verde entonces vamos a colocar el verde recuerden la mano tomo la pinza punta redonda dejo un centímetro de distancia giro completamente la mano y me queda este sistema levanto un poquito para poder que la cadena entre vuelvo y bajo aquí y agarro los dos lados de la argolla así para que me quede y este centímetro que dejé lo voy a girar 1 y 2 y vamos a colocar el india glas de tono olivino recuerden antes de cerrar por favor coloquen la cadena bueno entonces cuando ya está la cadena ahí entonces giramos 1 y 2 estas 3 grandes este india glas que está grande lo tomé para dejar este en el centro uno lo coloco al lado izquierdo y otro al lado derecho para que cuando yo me lo coloque quede este efecto las cadenitas las bolitas doradas yo las coloqué repartidas dos a cada lado y las hojitas como en la última vuelta que es la que más se ve coloqué más coloqué cuatro aquí coloqué una y aquí coloqué dos para que me queden bien repartidas ustedes a medida que van viendo el collar van viendo donde lo colocan para que las hojitas queden bien hacia los lados mientras tanto voy a hacer mi tirita y ahorita les muestro como me quedo bueno así es como queda la la primer tirita que hice se las voy a dejar suelta para que miren el orden si lo quieren hacer exactamente como yo lo hice bueno quiero mostrarles aquí en mi tabla de diseño siempre trabajo con una pequeña pero esta es mucho más grande y la estoy utilizando porque yo para este collar requiero de muchos materiales entonces los tengo separados para tenerlos todos en orden y también para calcular las medidas del collar entonces aquí yo lo voy organizando para ver cómo me está quedando entonces en esta parte lo puedo colocar entonces aquí les voy a dejar las la muestra de la primer tira la segunda la hice así como ustedes miran la coloqué esta al otro lado esta empieza aquí y la otra al otro lado y si ustedes ven esta hojita está metida esta hojita va a quedar aquí así la tercera que es esta queda en el centro se las dejo así para que vean el orden cómo queda el collar ahora les voy a explicar cómo se cuelgan las hojitas ustedes pueden colgar la hojita dentro de la cadena pero cuando hacemos el entorchado por lo general quedan más grandes los orificios por donde meter la argolla entonces es mucho más fácil meterla dentro del entorchado que nosotros hicimos entonces tomamos una argolla recuerden que abrirla es yo esta mano la subo y esta la bajo para no dañar la forma introduzco ahí la hojita y busco el orificio donde está el entorchado que hicimos y la introduzco sin soltar y me devuelvo esta mano que baje yo la voy a subir al punto de encontrarme con la otra con la otra punta de la argolla de esta manera debemos ser muy cuidadosos al cerrar las argollas para que nos vayan a salir los días bueno entonces así se cuelgan las hojitas ahora vamos a aprender cómo colocar los terminales es muy fácil los terminales son estos buscamos que queden hacia el lado derecho ellos tienen una forma delante y otra atrás entonces vamos a colocar los terminales tomamos las argollas debemos ser muy cautelosos de que esta primer tira que es la más corta debe no debe ir ni acá y por ejemplo esta aquí no que las dos queden así porque si no van a quedar trocadas las tiras muy cuidadosas con eso en la cadenita vamos a introducir una argolla de esta manera hacemos presión allí en la argollita y vamos a introducir así y tomamos el terminal y la colocamos en la primera circunferencia de esta manera por favor cierren muy bien las argollas y no el collar se les va a reventar bueno y nos vamos directo desenredamos el collar porque a veces puede quedar volteado entonces lo acomodamos bien y tomamos otra argolla aquí como ustedes ven utilizamos el mismo lado con el collar templado vamos a mirar en donde va a ir la segunda que es la de 39 centímetros entonces lo arreglamos y va a ir en el centro ya terminé de colocar las tres el collar me quedó así ahora en estos extremos del terminal vamos a colocar la cadena de expansión o extensión porque porque esta es una medida estándar para un cuello delgado pero hay muchas personas que su collito es un poco más grueso entonces si ustedes lo van a regalar o lo van a vender para que no tengan dificultad la cadena sirve para graduar para alargar un poco más el collar colocamos tres centímetros si ustedes quieren o pueden colocarle dos pero pues en este caso coloquemos tres metemos la cadena en la argollita y luego sellamos cerramos bien las argollas de esta manera al otro lado tomamos otra argollita y en esta argollita vamos a introducir el broche de esta manera y lo colocamos y así hemos terminado de elaborar este precioso collar perdón aquí tienen que tener en cuenta de que esta patica del broche quede hacia el otro lado aquí me quedó mal entonces la voy a acomodar para que ustedes si se lo colocan con el broche hacia abajo se les puede enredar el collar y como él viene encascadita pues la idea es que no entonces lo volteo de esta manera que la puntita del broche quede hacia afuera así la punta del broche debe quedar hacia afuera para que a ustedes les quede fácil agarrar bueno espero que les haya gustado muchísimo este collar y que lo disfruten bueno amigos ya hemos terminado por hoy espero que les haya gustado muchísimo este kit recuerden que lo pueden adquirir dando clic en la parte de abajo del video lo pueden comprar en combo o por individual espero sus comentarios y sus likes los quiero mucho un saludo